Música Si no quieres que te pegue con la porra tiesa Compra tus monedas en IGVAUN Código PUMOFIFA Toda la descripción Muy buenas a todos chicos y bienvenidos a un nuevo video Bienvenidos a un nuevo fooddraft arcoiris Que hace mucho tiempo pues que no subía uno Y la verdad que tenía ganas de hacerlo Chicos si la verdad tenía ganas de poder Hacer un fooddraft arcoiris Y bueno me he preparado las cartas Que las vais a ver por aquí abajo Y vamos a preparar el fooddraft Y bueno tenemos Toti, Record Breaker Tots de oro, que bueno Tots de oro incluiría Tots de plata y de bronce pero bueno Tots de oro, voy a incluir unas cuantas Porque si no tendríamos una ristre de cartas Este año ahí, increíble La de One to Watch por ejemplo No la he puesto porque no me ha salido nunca Un One to Watch, si os ha salido un One to Watch En un fooddraft ponedmelo en los comentarios Porque a mi no me ha salido nunca Y cuantos colores habéis conseguido En un fooddraft, lo tenéis que poner En los comentarios Y si lo hacéis hoy Pues ponerme luego Veis el vídeo, si lo veis Y luego venís y ponéis ahí Pues pum, me he hecho un fooddraft Y he sacado 16 colores Y entonces ya será la hostia Bueno pues tenemos Toti, Record Breaker Tots, que bueno ya sabéis Tenemos las cartas retro Tenemos las de la Champions Tenemos oro normal, plata normal Y bronce normal Que el bronce se tiene que conseguir Con el entrenador Ya sabéis Plata normal y oro normal Porque bueno Poner el oro básico Era un poquito de aquí tuya Pero bueno Se podría contar Lo que pasa es que a mi no me gusta Contarlo porque queda un poco feo ¿No? El oro y el oro normal Prefiero sacar colorines A sacar oro y oro normal Así que no sé Bueno Tenemos el héroe Tenemos Eve De oro Bueno Puede incluir el de plata De bronce no sale Mostacho Scream San Patricio Leyenda Y los 3 Man of the Match Veo muy difícil conseguir Los 3 Man of the Match Seguidos Yo creo que puede ser un buen reto Conseguir esos 3 Así que nada Vamos a darle al fooddraft chicos Y a ver si nos sale Ese pedazo de fooddraft arcoiris Hostia He puesto Bueno He puesto en En un jugador Así que bueno Me da igual Vamos a ver la formación Voy a coger la 3-4-3 Me parece una formación Bastante buena Así que vamos allá Vamos allá Vamos a empezar Con un color No No empezamos con color Voy a coger a Gaitán Porque Ronaldo Ya sabéis que tiene Record Breaker Y Veo más posibilidad Que pueda salir Bueno Coutinho Tenemos el Eve Correcto Vale 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 Tenemos 2 Tenemos 2 Y Record Breaker Va a ser muy difícil Que nos salga Vamos a coger a William José Por lo menos No lo voy a contar Como carta Eh Diferente Como punto Vaya Pero Este Bueno Pues es diferente Por lo menos Venga va Danos cosas Bueno 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 Perfecto Perfecto Tenemos a Candreva Tenemos el Retro Ya si que tenemos 3 diferentes Me gusta Me gusta Aquí podría salir Sergi y Roberto Bueno Tenemos de la Champions Ya que no nos sale Sergi y Roberto Pues tenemos de la Champions Y vamos con 4 colores Diferentes Aquí sale Tochamen Pero por favor Dame Dame un Un Toch Un Toch Tío No se Venga va A ver Nada Madre mía Tío eh Esto ya Empiezo a decaer Ya es esto que dices Por qué Por qué a mi Por qué me haces esto Bueno va Venga la defensa La defensa De plata Bueno pues tenemos ya el plata Nos lo aseguramos prontito A ver Eh Voy a coger a Araujo Y un saludo para todos los mexicanos Venga vamos a por otro defensa Este nos va a dar aquí Uuuu Tenemos mano de match azul Ahí está Correcto Cabral Vamos 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 Dame algo diferente Por favor Eh Bueno voy a coger a Hummels mismo La verdad Las medias Bueno Tampoco son Espectaculares Eh Aquí vamos a coger a Lloris Y bueno Ahora ya vamos al banquillo Vamos a intentar sacar cosas diferentes Aquí en el banquillo La verdad Está difícil eh De momento Poquitos colores Poquita cosa eh Bueno cogemos a Ter Stegen Ok Aquí a ver Eh Bueno Madre mía De estos cuantos nos van a salir hoy Bueno a este mismo El primero López A ver 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 si conseguimos algo tío Porque es que si no Es que no No salen colores Voy a empezar por detrás No porque luego aquí no me sale delantero Quiero que me salga ahí un delantero Un extremo izquierdo o algo Didabile Marbolas y Fabregas Bueno Fabregas lo cogemos Al final va a ser Fulif Pero bueno A ver Coloritos Por favor Por favor Si en este conseguimos pocos Tranquilos Porque vamos a hacer otro Vamos a hacer otro Aquí Di María Robén Neymar De 96 Que yo creo que bueno Va a salir el de 97 Ayer hizo un hat trick La verdad Se sacó el rabo Aquí venga Toti Vale 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 Pique Toti Lo vamos a incluir aquí Ahora mismito Perfecto Correcto Me gusta Me encanta Pero bueno Igualmente vamos a hacer otro Tenemos bastantes colorcitos William Ahí está William por Filipe Vale 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 William lo ponemos aquí Y este por este Baja mucho Ahí está vale Dejamos así De momento Me importa un poco la química Me importa la verdad Eh Otra vez Pulgosillos de estos Vamos a coger a Salá Me cago en la mar Salá Vale Ahora iremos a ver Cuántos colores hemos sacado en esta Además irán apuntados ahí abajo A ver Ajá Cuidado Bueno Asenjo Venga va Cogemos Asenjo Lo ponemos aquí Por Lloris Que nos da más química Yo es que siempre estoy ahí Con la química La verdad que bastante potente Ronaldo Record Breaker Si señor He hecho bien En no cogerlo Y vamos a ver Los colores Que tenemos Eh Vale Lo ponemos aquí Aquí vamos a poner A Wilshire Mmm Nos sobra un if De plata O sea Nos sobra un if Eh Vale Hemos conseguido Pues Por así decirlo Nueve Nueve colores diferentes Porque bueno Podríamos incluir Yo que sé Uno de estos William José Por ejemplo O Rodwell Por ejemplo Rodwell Lo ponemos por The Brine Kevin The Brine Vale Y bueno Así serían diez diferentes Pero no lo voy a considerar diferente Ese oro básico Es muy pulgoso Y ahora vamos a ver Si conseguimos aquí El bronce Y Por favor Ahí está Sí señor De la liga Un dos tres Nos da el bronce Bueno Hemos conseguido Once diferentes Que la verdad Es algo bastante Bastante Bueno pues aquí estamos Ya lo tenemos Eh Tenemos A Croutinho Unif Man of the match El man of the match azul Que es de competiciones europeas Tenemos el team of the tournament Competiciones europeas también Tenemos el retro Tenemos el oro básico El oro único Tenemos record breaker Ronaldo Eh Difícil de conseguir Eh Tenemos a Cabral Eh Piquetotti Y el if Bueno en este caso Es el que está repetido Así que Bueno Bueno Diez colores en los jugadores Y En eh Con el entrenador Once La verdad Está muy bien Vamos a ir al siguiente Y a ver que sacamos en ese Bueno pues ya estamos en la formación Vamos a ver cual cogemos Creo que voy a coger la 4-3-3 Con falso nueve Porque bueno Luego si me da por jugarlos Pues quiero aprovecharlo Y que me guste la formación Vamos a ver si empezamos con un color Correcto Tenemos a Ozil Que nos lo va a poner Bien de MC Perfecto Tenemos el de la Champions Empezamos con uno Que bueno Pues no es tan fácil que salga No es ultra difícil Pero no es fácil Tenemos Man of the Match Que este si que es el Man of the Match normal Si no me equivoco Luego estaba el de competiciones internacionales Y luego el de competiciones europeas Así que Bien Bien Eh Bueno tenemos el if Hostia tú Que pena Joder Ibra Bueno vamos a coger el if Porque así ya tenemos 3 distintos If nos va a salir Si o si Pero bueno Repetir Oh tenemos Record Breaker Madre mía 4 cartas 4 diferentes Y además 2 de ellas Bastante Bueno 3 Hay 3 que bueno No salen tanto Salen Obviamente salen Pero no tanto Vale tenemos el plata 5 de 5 Mira Lucas Silva Ahí está Eh Vamos a por el otro MC Aquí nos podría salir un Toti Si ves que tal Bueno Es que es el mismo que Que Di María Pero bueno 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 Ahí está Ahí está Bien Bien Venga el Scream Por favor Vale Voy a coger ya Un oro Normal Pero voy a No voy a coger a Jordi Alba Y luego cogeremos un oro normal Porque no sé Me gusta ahí Jordi Alba Y aquí vamos a tener que coger el oro normal Así que bueno Pues es lo que toca Tenemos a Raid La verdad Buen central Mejor persona Vamos a ver aquí Un Toti Por favor Pique Toti Pique a Toti Pique a Toti Ramos Toti Ay Jimenez Bueno Voy a coger a Norbeid Voy a coger a Norbeid Porque bueno Pues Da un strong link Y es diferente Para no ir repitiendo tanto Aquí a ver Eh Eh Ah Oh Carvajal no lo voy a coger Klein sí Carvajal básicamente Porque tiene Toti Y podría salir A ver aquí En el Portero Bueno Pues cogeremos Yo que sé A Manuel Neuer Por la media Ya está Venga va Vamos al banquillo Y a ver aquí que sacamos A ver Ojo 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 Que tenemos diferente Vale Y lo podemos cambiar por Manuel Neuer Correcto Vale Tenemos que quitar A Uno Dos Tres Cuatro Jugadores O sea Nos tienen que salir Cuatro cartas distintas Y conseguiremos la plantilla Arcoiris Sí Bueno El once inicial Arcoiris Por así decirlo No sería plantilla Porque Bueno 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 Plantilla serían todos los jugadores De diferentes colores Pero bueno Eh Vale A ver Eh Cuando quieras Pues tú Tú me das algo Y ya está A ver Aquí puede haber colorito Correcto Tenemos Toti Tenemos Toti Y podemos eliminar A Sus Fabregas Francesc Vale Correcto Ahí está Nos queda quitar estos Tres O sea Nos queda quitar tres Chicos Esto está Está ahí Ahí Está ahí Ahí Si no sale un verde Ya te cagas Joder Son tío Vale Venga Va 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 Un verdecito Por favor Por favor Tenemos Scream Si señor Tenemos Scream Y quitamos de aquí A este hombre Correcto Nos queda por quitar Dos Dos jugadores Nos quedan por quitar Por favor Uno verde Y otro de otro color El que sea Pero que En quitar En quitar Tío En quitar Vale A ver Está complicado A ver aquí que sale Hay colores o no hay colores Marcelo Messi Bueno Vamos a coger a Messi Aunque Messi Bueno Tenemos el de la Champions Tenemos Y Vamos a coger a Messi Porque tenemos Todo lo que puede salir Messi Lo tenemos ya Así que Bueno Bien Aquí Ay Ay Asensio Asensio ¿Por qué? Porque es un jugador Que me encanta Estoy enamorado de ese hombre Vale Tenemos que quitar Dos cartas Dos cartas En sí una Porque esta sería diferente Pero bueno Como no la consideramos mucho Pues Eh Ah Bueno 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 Pero este ya lo tenemos Pero bueno Tenemos a Neymar Neymar de 95 Y aquí Por favor Un color diferente Por favor Uno verde Yo que sé Otro Toti Tío Pero esto es increíble O sea ¿Por qué tanto Toti? Primo No lo vamos a conseguir Pero hemos sacado jugadores Chicos Que esto es increíble O sea O sea Podría haber puesto un verde aquí Tío Me cago en todo lo que se me vea Yo creo que Que bueno Este banquillo Tío Si no es el mejor banquillo Poco le falta Bueno chicos Hemos conseguido Bueno Nos faltaría en sí Cambiar uno Tenemos 10 diferentes Y vamos a buscar el entrenador El equipo Pues al final Ha sido un Un gazpacho Bastante importante Y nos da el bronce Correcto Ahí está Lo ponemos Y tenemos Tenemos 11 colores Diferentes Espero Apoyéis mucho este vídeo Porque la verdad Han sido dos sacadas De rabo Bastante grandes Estos dos Fooddraff Arcoiris La verdad Bastante Bastante bien Muy muy chulos Y bueno Ya sabéis Espero que os haya gustado el vídeo Esta plantilla La verdad Es bonita Con los colorines Espero que apoyéis muchísimo el vídeo Con un pedazo de like Que os suscribáis al canal Si no lo estáis Que le deis a la campanita Que ayuda muchísimo A que os podáis enterar De los vídeos Y nada más chicos Nos vemos En el próximo vídeo Que será Como siempre ¡Chau!